Hola al Parque de la Ciencia y al Biodomo de Granada. Bueno, ya me conocéis. Soy José Luis Guirao, presidente de la Fundación Agua de Coco en España y también el responsable de su proyecto en Madagascar. Bueno, estamos juntos, estamos preservando la biodiversidad de la fauna y de la flora del sur de Madagascar. Estamos trabajando durante muchos años en esta preservación y estamos teniendo resultados increíbles en la preservación y en la educación de muchos jóvenes, niños y niñas que vienen a visitarnos. O sea que desde Madagascar os vamos a hacer un recorrido también a todo el proyecto para recordarlo, pero desde Madagascar la Fundación Agua de Coco y yo, su presidente, os quiero dar muchas gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.